El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Frag el Rock. Vamos a jugar, tus problemas déjalo para disfrutar. Ven a Frag el Rock, hay que trabajar, no podemos descansar. Vamos a cantar con Gabbo. ¡Bambo! 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 Un Fragg... ¡Bambo! 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 Vamos a jugar, tus problemas déjalo para disfrutar. Ven a Frag el Rock, ven a Frag el Rock. Ven a Frag el Rock. ¡Bambo!